hola muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a enseñar cómo tener los joggers color café vale lo primero que vamos a hacer es irnos a una tienda de ropa bueno si queréis una cuenta chetada con 150 millones vale que es la oferta que tenemos ahora con nivel todo comprado todo desbloqueado todo al máximo estadística al máximo tan solamente la cuenta con 150 millones que es la oferta ahora serían 50 euros vale lo primero que vamos a hacer es una tienda de ropa vale a ver si podemos coger un coche lo primero que hubiera sido más fácil cogerlo del aparcamiento del casino bueno quedar hasta el final del vídeo vale para que no haya fallos y podáis tener los joggers de color café vale y así podéis hacerlo a la perfección a la primera nos vamos primero a los suburban vale vale por zombies donde vosotros queráis yo aconsejo suburban porque para estos joggers hace parte ya los suburban vale a los suburban esto de aquí donde hay una misión a mí vale bueno aquí vale como veis comprobáis hay una misión que es donde nos vamos a buguear vale para tener los joggers color café bueno esto es lo mismo vale como el vídeo anterior que subí de cómo tener ropa de seguro ser y de club de moteros vale bueno que vamos a exponernos un conjunto vale que no tengamos ni mochila que no tengamos mochila hacker vale todas esas mochilas no podemos llevarla sino el conjunto no se guardará vale yo me voy a poner ésta y bueno lo que vamos a hacer primero registrarnos en seguro ser vale vamos a registrar y nos vamos a ir a gestión a estilo y vamos a elegir el estilo comandante vale el estilo comandante a ver un momento como podéis comprobad y lo pone comandante vale es el conjunto que tenéis que ponerlo vale lo único que vamos a hacer una vez que lo tengamos puesto vamos a montar aquí en la visión vale le vamos a entrar vamos a entrar en la misión y no hace falta que según a nadie la vamos a iniciar sin que nadie se una a la actividad ni nada podemos iniciar a nosotros solos vale lo que vamos a hacer es iniciar la misión vale a operar que nos cargue a ver si nos cargará bueno esperamos que descargue la misión un tío tardó un poco una descargada confirmamos ajustes vale y le damos a jugar vale le vamos a dar a jugar seguro que en esta actividad si le damos a que si vale bueno una vez que inicie la actividad vale aquí tenéis que estar muy atentos porque si no lo hacéis así no va a salir no se os va a guardar aquí no esperamos solamente 5 segundos vale y como podéis comprobar ya que hemos esperado 5 segundos nos vamos a salir vale nos vamos a salir de la actividad vale una vez salido de la actividad vamos a entrar rápidamente a la tienda de suburbán vale y le damos cruceta derecha vale y ahora no aparecerá la indumentaria del comandante vale no va a aparecerá ahora esperamos vale y como podéis comprobar ya la tenemos vale ya podemos modearla a nuestro gusto vale bueno lo que vamos a hacer ahora es quitándolo de securo ser vale nos vamos a retirarse lo podéis comprobar ya lo tenemos vale lo retiramos y ahora podemos modearlo a nuestro gusto vamos a poner una zapatilla sin cordón y como podéis comprobar ya estaríamos los joggers color café vale voy a poner estas zapatillas eso sí no aconsejo que cambiéis el pantalón porque si os cambie el pantalón se os irá la indumentaria vale bueno vamos a cambiarnos de camiseta también vale nos vamos a cambiar de camiseta y nos vamos a poner vamos a poner una camiseta de chaleco táctico vale podéis ponerlo lo que queráis no hace falta que os pongáis lo mismo que yo me estoy poniendo yo voy a poner un chaleco táctico porque me gusta ponérmelo vale y va a quedar bonita la indumentaria con un chaleco táctico vale bueno ahí lo tenemos lo compramos y lo guardamos vale como podéis comprobar seguimos con los joggers color café no se nos va podemos modearlo a nuestro gusto y bueno vamos a guardarlo vale le damos cruz el cruz de la derecha aquí donde está la tía como podéis comprobar tengo bugueado ya el pantalón le damos al botón cuadrado y lo vamos a guardar vale lo vamos a poner pues yo por ejemplo café vale yo voy a poner el café vale porque sólo yo a ver color café y listo chico vale bueno también si queréis conseguir los joggers naranja y los joggers morados en el próximo vídeo lo veréis vale bueno espero que haya gustado el vídeo no olviden suscribirse denle like activar la campanita de notificaciones para más vídeos un saludo a todos